Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Se trata de uno de los tumores más frecuentes entre las mujeres y, por tanto, un importante reto para la salud. La buena noticia es que con los avances conseguidos se ha reducido la mortalidad del cáncer de mama en todo el mundo, aunque la edad más frecuente para padecerlo es a partir de los 50 años, se ha constatado un ligero aumento de este tipo de tumor en mujeres jóvenes. Ahora se detectan tumores menos avanzados, con estadios más iniciales, por tanto, eso se debe a las campañas de screening y hace que los tratamientos sean menos agresivos. También se ha visto que en las mujeres jóvenes hay una tendencia a existir un aumento de diagnóstico de cáncer de mama, pero aún así, pues es un 10-15% las mujeres menores de 35-40 años que se les diagnostica un cáncer de mama. El embarazo y la lactancia protegen a la mujer frente a los estrógenos, cuyos efectos se relacionan con el cáncer de mama. En la actualidad, la media de edad para tener el primer hijo está en torno a los 31 años. Tiene consecuencias muy importantes. Hay una esterilidad primaria, en cuanto a esterilidad primaria, por la disminución folicular. Y luego hay causas obstétricas, como son diabetes gestacionales, amenazas de panto pretérmino, hipertensión, abortos espontáneos, etc. Todo este tiempo que la mujer tarda en quedar embarazada, tiene mayor exposición a las hormonas, en este caso a los estrógenos. Si la mujer pronto se queda embarazada a edades tempranas y además amamanta a su hijo en un espacio superior a seis meses, todo este periodo está protegida frente a los estrógenos. Los profesionales recuerdan la importancia de acudir a los programas de diagnóstico precoz, a las revisiones rutinarias. Además, Valencia es, junto con Madrid y Barcelona, una de las ciudades en las que se realizan ensayos clínicos iniciales y precoces para aplicar nuevos tratamientos dirigidos a dianas moleculares. Hoy los tratamientos ya no son solo la quimioterapia que hemos utilizado hasta ahora, que era destruir las células del cáncer de mama, toda célula que crece, con lo cual mataba células tumorales, pero también mataba células normales y producía efectos secundarios indeseados. Hoy los tratamientos van dirigidos al conocimiento de esas alteraciones, a esas aberraciones cromosómicas que tienen las células del tumor y son tratamientos dirigidos. Son tratamientos hechos a medida de cada tipo de tumor que presenta una paciente determinada. El entorno es fundamental para la recuperación de una persona en proceso oncológico. La familia y los amigos son una parte esencial, pero los profesionales también son un pilar muy importante. Muchas veces depende del tratamiento que ha llevado, porque el tratamiento es multidisciplinar, hay tratamientos quirúrgicos, tratamientos de quimioterapia, tratamiento de radioterapia, o llevan unos o los llevan todos, entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, claro, no es lo mismo una mujer que esté más tectomizada total como que no. Entonces, ahí intervienen una serie de problemas como pueden ser físicos y psicológicos. De todas maneras, ahora con las reconstrucciones, que además las mujeres quieren reconstruirse, y con los apoyos emocionales, eso se resuelve, se resuelve y además bien. Y luego, en cuanto a quimioterapia, la quimioterapia lo que produce es una alteración del aspecto físico, la caída del pelo, la caída de las cejas... De todas maneras, hemos visto en estos últimos años que la mujer no se abandona, todo lo contrario. Incluso se cuida más que en su vida normal. Entonces vienen guapas, ellas se encuentran bien y entonces la recuperación es buena. También la recuperación depende de cómo haya vivido ella el proceso. Los expertos coinciden en que el diagnóstico de cáncer de mamá impacta, pero la percepción de la sociedad ha cambiado. Es la información que recibimos por mujeres mediáticas que dicen cómo han vivido ese proceso, cómo han vuelto a una normalidad, cómo lo hablan, todo eso a la sociedad le llega. Nosotros nos damos cuenta de eso, que la mujer con cáncer de mamá lo cuenta. Es importante. Un cambio en la percepción social, que ha ido acompañado de la cronificación de la enfermedad, aunque todavía quedan muchos retos por conseguir en el campo de la oncología en general y del cáncer de mamá en particular. El gran reto que tenemos es que las células del tumor pueden, aunque sean sensibles de entrada a los tratamientos que aplicamos, puedan volverse resistentes, que hacen que un tratamiento pueda ser efectivo durante una época, pero llega a hacerse resistente y vuelve a recrecer el tumor. Y por otra parte, las alteraciones genéticas no son únicas, sino que se entrelazan. Pueden tener varias líneas, varias vías de señalización que se entrecruzan para un mismo paciente y requieren tratamientos combinados para ser más eficaces. En definitiva, el reto va a ser conquistar el cáncer, conquistar y conocer e investigar más en profundidad todas estas alteraciones moleculares que presentan las células tumorales. Porque así se podrán seguir superando las cifras actuales de supervivencia. Si en los años 90 se situaban en el 75% pasados cinco años, ahora casi el 88% de las mujeres que han padecido un cáncer de mamá continúan con su vida.